La segunda estación que visitaremos se encuentra en la Comunidad Autónoma de Cantabria, arriba del todo de la comarca de Campó, por eso se llama Alto Campó. Justamente aquí nace el río Ebro, con el pantano del mismo nombre, a tocar la población de Reynosa. El pasado mes de diciembre las intensas lluvias que cayeron en la zona hicieron mucho daño en las pistas, hasta el punto que en la base de la estación, donde está el edificio de servicios, prácticamente no hay nieve. En cambio, de la mitad del dominio esquiable hasta las cotas altas hay suficiente como para esquiar en condiciones. Así que en compañía del director nos desplazamos hasta la nieve para ver las pistas que mantenían abiertas a finales del 2019. Un director que, por cierto, desde hace dos temporadas es nada menos que Joan Antoine Font, quien fue director de la estación de La Molina durante más de diez años. Yo intento aportar los conocimientos de una vida de dedicación y lo hago con muchas ganas, especialmente por lo bien recibido que son por un equipo de gente muy motivada, que se sienten muy suya a la estación y que la luchan hasta el último momento. Aunque las pistas son similares en el Pirineo Oriental que en el Cantábrico, el paisaje sí que es diferente. Cuando estuve aquí arriba ahora en tres mares, la montaña que tiene agua a tres mares distintos, desde el Mediterráneo hasta el Cantábrico y el Atlántico. Vi estas vistas buscando los picos de Europa y me encantó. Vi el mar desde aquí tan cerca, la meseta castellana, la meseta norte también tan llana y tan cercana. Y esto me hizo ver un paisaje totalmente peculiar para mí y creo que es uno de nuestros activos. A pesar de los contratiempos meteorológicos del pasado mes de diciembre, de los 700 metros de desnivel que tiene la estación, los 300 situados en las cotas más altas están en perfectas condiciones para esquiar. Bueno, esto se hace con un buen equipo, como tenemos aquí en Alto Campo y bueno, que estamos aplicando ya métodos para intentar minimizar al máximo estos extremos meteorológicos que a veces nos traen disgustos. Como hace unos días teníamos muchísima nieve y luego llovió muchísimo y nos fundió mucho de la nieve que teníamos, pero la que queda ayudados ahora por la meteorología, con poca humedad y con una atmósfera estable, pues nos permite estar preparando la pista cada mañana y pues bien, óptima para hacer el deskin. Ahora tenemos un 30% de la estación, tenemos unos 11 kilómetros de pistas abiertos, de los 30 aproximadamente que tiene la estación, pues tenemos una tercera parte. El principal remonte abierto es el de Tres Mares, que sube hasta unos 20 metros por debajo de la cima, es decir, nos deja en la cota 2150, la más alta de la estación. Desde aquí hay una pista azul llamada Peñalabra, que recorre toda la cresta con unas vistas espléndidas sobre la comarca del Campó y desde donde descienden otras pistas con más pendiente. Nuestra pista es una pista roja, con un desnivel un poco pronunciado y es una pista que destinamos pues a hacer entrenos. Creo que es una actividad muy interesante para hacer en la estación de esquí de Alto Campó porque es lo que promueve deportistas, que es lo que al final promueve aficionados y aficionados fieles al esquí. Entonces, pues estamos dando mucho interés y mucho protagonismo al esquí de competición y sobre todo al esquí de entreno. Y de ello una muestra es, por ejemplo, en estas vacaciones de Navidad, donde por las circunstancias climáticas tenemos un tercio de la estación abierta y destinamos toda una pista, como es esta pista de la Tortuga, para fomento y entreno del deporte. La estación está muy bien, la nieve de alta calidad y los entrenamientos muy bien hechos y una pista bastante buena. Es muy divertido lo de pasar los palos porque tienes un sitio marcado para hacerlo, no es como bajar por una pista libre. Al igual que ocurre en los Pirineos, también aquí en el Cantábrico hay un boom con la práctica del esquí de montaña y prueba de ello es la gran cantidad de montañeros que a través de las pistas suben hasta la cima Tres Mares. Otra de las pistas bonitas de alto campo es la que se accede a través del remonte Los Asnos, con vistas hacia poniente y bonita imagen de la cima de Tres Mares antes de bajar por la pista roja del mismo nombre que el telesquí. En la zona media de la estación, donde había nieve a finales de año, se encuentra una cafetería y muchos jóvenes aprendiendo snowboard. Caernos, divertirnos, disfrutar de la poca nieve que hay y aprender un nuevo deporte. Aprender un poquito, prepararnos para el viaje que tenemos ahora, para navidades. Tenemos un viaje para navidades de Andorra, así que de su cumpleaños y estamos recordando, refrescando un poco lo que hay que hacer subidos en una tabla. También hay familias del País Vasco disfrutando de la nieve de alto campo. Veraneamos cerca de aquí y hemos subido a disfrutar un poco de la nieve, aunque se ha quedado un poquito corta, pero está bastante bien. Alto campo está bastante bien, nos pilla bastante cerca y tiene bastantes kilómetros, suficientes para los principiantes como nosotros, nos basta. La estación de esquí de alto campo principalmente es una estación por su sistema, que está todo en forma de embudo, con un solo centro de salida y por lo tanto un centro de llegada. Aparte también hay que decir que se come muy bien en la zona y con comida, con gastronomía muy auténtica y muy elaborada aquí en la zona. Pero a nivel de esquí, pues es esto, es una estación de esquí dedicada a las familias y que ahora ponemos un poco el acento en el tema deportivo, de entrenamiento y de mejora del esquí. A la espera del frío y las nevadas, que tarde o temprano tienen que llegar, le deseamos mucha suerte al director Joan Antón para continuar mejorando la bonita estación de alto campo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!